La verdad que estoy muy contento porque me propusieron eso, estar en este espacio que grandes maestros circularan ya como Miguel Franchi, Victoria Garay, Lucas Cristófaro y otros que han dirigido el elenco municipal de teatro para jóvenes y adultos de la ciudad así que este año me han propuesto estar ahí, vamos a estar todos los martes a las 20 horas en la sala cultural Intendente Cardinali, esperando a todos que se acerquen no solo los que ya vienen haciendo teatro, sino la idea de que es un espacio gratuito y público todos podemos hacer teatro, de lo que se necesita es de una disposición todos tenemos historias para contar con nuestro cuerpo así que los esperamos a todos los que tengan ganas de participar hayan hecho o no hayan hecho teatro Eso es bueno remarcarlo porque por ahí hay experiencias que suman para el que quizás no termine subiéndose arriba de las tablas pero sí, digo, un maestro, un profe, todo esto le sirve siempre Sí, el teatro se puede tomar desde diversos lugares, desde un lugar terapéutico desde un lugar de recreación, desde un lugar profesional de trabajo nosotros invitamos a todos los firmatenses a participar de este taller a ser parte del elenco, desde el lugar que quieran venir para venir a jugar, para venir a desenchufarse, para venir a sanarse o para venir a buscar una vocación que tiene que ver con actuar con poder contar historias con el cuerpo, con la propia voz con poder poner las propias historias en juego en un escenario los esperamos, como decía, todos los martes de 20 a 22 horas en la Sala Cultural Intendente Cardinali Bueno, así que también el elenco que ya viene participando la idea es participar todos los martes pero además poder llegar a construir un trabajo a fin de año para devolver a la ciudad una puesta en escena exactamente como viene ocurriendo ya desde hace mucho tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!